Atención Bolivia, estamos enlazados a nivel nacional porque vamos a hablar del éxito de la campaña más grande de nuestro país en beneficio de las personas más afectadas por los incendios forestales. Se nos quema el alma que llega a su fin después de un éxito, después de haber colaborado con familias que lo han perdido todo, bomberos voluntarios, refugios de animales y otros. Hoy nos encontramos con nuestros aliados y esta casa televisiva que ha liderado esta iniciativa, esta gran cruzada, se nos quema el alma. Han sido dos meses de intenso trabajo. Permítame antes simplemente saludarlos el ingeniero Ronald Caso, gerente general de Boliviana de Aviación. También está Marianela Montes, directora de Save of the Children. Y también estamos con William Zabaleta, gerente humanitario de Save of the Children en Bolivia. Juan Carlos Ramírez, también director país, bienvenido. Mauricio Gutiérrez, gerente general de Bolivisión. Un placer tenerlos acá con nosotros. Por supuesto agradecerles por haberse sumado también a esta gran iniciativa. Estamos en Santa Cruz con nuestros compañeros porque el trabajo también ha sido ardo, pero gratificante sin duda. Buenos días, también saludamos a todos nuestros aliados en la ciudad de La Paz. Y por supuesto que en Santa Cruz tenemos a los nuestros porque ha sido fundamental el apoyo de estos representantes de instituciones para poder entregar toda la ayuda que se recolectó, tomando en cuenta incluso que Santa Cruz ha sido el departamento más afectado.